Estamos con más información y con datos de última hora. Llega nuestra sala de redacción que en el sector de Patulul, Cocales, en este sector de la Costa Sur, un vehículo que transportaba carbón, el sistema eléctrico, pues, provoca un cortocircuito y se incendia este vehículo. Este vehículo de transporte pesado, pues, sufre un cortocircuito, el sistema eléctrico, Andrea, y cabe mencionar que lo que este camión transportaba era carbón. Efectivamente, Gadiel, está la información que llega a nuestra sala de redacción. Así que, por favor, usted revisar muy bien su vehículo, tomar en cuenta cada uno de estos hechos, de los que suceden en Guatemala, para que no le suceda a usted. Recuerde que este tipo de material, como lo es el carbón, es muy propenso, de igual manera, a que este tipo de incendios pueda propagarse aún más. En este caso, este camión que transportaba carbón a causa de una chispa, pues, vea cómo quedó nada más ni para chatarra, Gadiel. El cortocircuito provoca el incendio completo en el tráiler. El tráiler que transportaba, pues, este material se prendió en llamas a la altura del kilómetro 100, ruta a Cocales, a causa de este cortocircuito en el vehículo de transporte pesado. Andrea Bomberos, voluntarios de la compañía número 18 y también de la compañía número 32 de Patulúl, Xuchetepeque, se destacaron al lugar en la unidad 1204 y 2212. Esto, pues, las unidades contra incendios para sofocar las intensas llamas y evitar que esto se propagara por el tipo de material que transportaba. Este mismo se dirigía del puerto de San José hacia un ingenio del sector. Ahí observa las imágenes impresionantes de cómo arde en llamas este tráiler que transportaba carbón en su interior. Recordemos de que todo esto, pues, fue necesaria la presencia pronta de los bomberos voluntarios, quienes llegaron a este lugar y en conjunto con todo el equipo, pues, lograron sofocar estas llamas. Pero ya observa cómo ha quedado este tráiler después de ser totalmente consumido por las llamas. Aquí tenemos estas imágenes. Vea usted desde el puerto de San José venía este tráiler cargado de carbón y luego, pues, por este cortocircuito se prenden llamas en el área de Patulúl, en el área de Cocales, precisamente en donde lo podemos observar. Ha sido impactante, impresionante la forma en la cual la respuesta de los cuerpos de socorro en este estucarro. ¡Totalmente consumido! De no haber sido por la pronta llegada de los paramédicos, de los bomberos voluntarios, Gadiel, esto, pues, se hubiese propagado hasta la cabina de este tráiler y, pues, afortunadamente, el piloto y las personas que se transportaban en el interior resultaron ilesos ante estas llamas y consumieron absolutamente todo.